Nuevo México, 1946. No había pasado ni un año desde el final de la guerra, pero el país poco a poco volvía a la normalidad. Y si había un sitio donde esto era especialmente evidente, era en la base militar de los Álamos. Apenas unos años antes había sido un auténtico hervidero, allí se juntaron las mentes más brillantes de Estados Unidos para conseguir el arma definitiva, la bomba atómica. Sin embargo, acabada la guerra, se habían ido casi todos ya. Aún así, allí en una librería muy especial, se seguían guardando los documentos secretos más preciados del mundo. Era una sala enorme, construida dentro de un bloque casi impenetrable de hormigón y custodiada por una sofisticada y gigantesca puerta de seguridad. Pero esa caja de seguridad no era el único lugar donde estaban esos documentos. Tras la guerra, el ejército se planteó desclasificar parte de esa información. Y un físico nuclear, llamado Frederick de Hoffman, era el encargado de revisar qué podía desclasificarse y qué no. Así que durante meses tenía que atravesar la base militar continuamente, día tras día, para ir a esa cámara inexpugnable a comprobar los documentos uno a uno, una vez y otra vez. Llegó un momento en el que de Hoffman se hartó de tanto paseo. Así que hizo copias de todos los documentos y las guardó en una sala contigua a su despacho. Los clasificó en nueve armarios de seguridad protegidos, cada uno de ellos, por cerraduras que sólo se abrían conociendo la combinación correcta de cada una de ellas. Una tarde cualquiera, al poco de llegar al despacho, de Hoffman fue a la sala a buscar uno de esos documentos. Al entrar, se encontró con uno de esos armarios abierto. Dentro, escrito con tinta roja en un papel de oficina amarillo, había un mensaje. Cuando todas las combinaciones son la misma, abrir todos los armarios es tan sencillo como abrir uno de ellos. Y una firma inquietante remataba el mensaje. El mismo tipo. De Hoffman quería morirse. Pálido, sin apenas ser capaz de respirar, caminó desorientado hasta volver a su despacho, y tembloroso le entregó la nota a su amigo Richard que estaba de visita. Mira, mira esto, le dijo. Richard leyó en alto. Cuando todas las combinaciones son la misma, abrir todos los armarios es tan sencillo como abrir uno de ellos, el mismo tipo. ¿Qué crees que significa esto? le preguntó. No, no, no lo entiendes. Todas las combinaciones de mis armarios de seguridad son la misma. Hmm, eso no parece muy buena idea, le respondió. Ya, 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 ahora me doy cuenta. Bueno, falta algún documento. Eso es lo más extraño. Parece que no. ¿Ya has mirado en los otros armarios? Si todas las combinaciones eran la misma, tal vez ha cogido algo de otro armario. Juntos regresaron a la sala y The Hoffman decidió comprobarlos todos. Se acercó al primero y vio que también estaba abierto. Dentro, otra vez, una nota escrita en un papel de oficina amarillo, con tinta roja. Este no fue más difícil que el anterior. Firmado, un tipo sabio. The Hoffman casi se desmaya. Se apoyó en la pared blanco como la cal e incapaz de pensar. Oía, casi como en un sueño, le retumbaban las palabras de su amigo Richard que le animaba a abrir otro armario a ver si faltaban cosas. Se acercó tambaleante. Este tercer armario también estaba abierto. Y dentro, otro papel amarillo con letras rojas que decían. He cogido prestado el documento número LA4312. Firmado, Feynman, el ladrón de cajas fuertes. The Hoffman se giró inmediatamente buscando a su amigo Richard, pero solo pudo oír unas pisadas que se alejaban corriendo entre carcajadas. Eran las carcajadas de Richard Phillips Feynman. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Seguramente Richard Feynman fue una de las personas más fascinantes del siglo XX. Su legado científico fue enorme en campos en los que el común de los mortales ni siquiera somos capaces de entender el título. Cosas como la física de partículas, los superfluidos o la electrodinámica cuántica. Esta última, de hecho, le hizo ganar el premio Nobel en 1965. Fue además uno de los más jóvenes científicos del proyecto Manhattan. Con apenas 24 años, se unió a las mentes más brillantes de Estados Unidos, en los álamos, precisamente. Con el tiempo se convertiría también en uno de los profesores de física mejor considerados de la historia. Su capacidad para traducir conceptos complicados a un lenguaje simple le valió el apodo de «el gran explicador», que en castellano suena bastante cutre, ya lo sé. En cualquier caso, se mire por donde se mire, Feynman fue una leyenda de la ciencia, pero para muchos fue mucho más que eso. Porque, más allá de sus contribuciones, si uno bucea un poco en su vida, descubre una personalidad arrolladora, la de alguien con una curiosidad insaciable y un afán constante por divertirse. Un tipo bromista, a veces puede que incluso demasiado, con una forma muy propia de mirar el mundo. De hecho, una de las lecturas que más he disfrutado en los últimos meses fue precisamente su autobiografía, que en castellano se llama «¿Está usted de broma, Mr. Feynman?». Así que he pensado que, igual que hicimos la temporada pasada con Benjamin Franklin, vamos a intentar sacar algunas lecciones para la vida de Richard Feynman. Y bueno, a ver qué sale. A diferencia de Franklin, Feynman no dejó en sus memorias cómo creía que debía vivirse la vida, al menos no de una forma tan explícita. Pero cuando uno las lee, es imposible que nos surjan determinados patrones. Por encima de todos, uno, la curiosidad y su amor por el aprendizaje. El inconformismo constante, la falta de miedo a hacer preguntas aparentemente estúpidas, o simplemente tener la confianza suficiente en sí mismo como para reconocer que no sabía algo, son algunas de las manifestaciones más obvias de su curiosidad. Seguramente, una de mis frases favoritas de Feynman es «prefiero tener preguntas que no se pueden responder que respuestas que no se pueden cuestionar». Buena parte de la culpa de que Feynman viera el mundo así fue de su padre. Desde muy niño, su padre le enseñó algo esencial, que no era lo mismo saberse el nombre de las cosas o memorizarlas que entenderlas. En una ocasión, paseando por el campo, él le preguntó a su padre «papá, ¿cuál es el nombre de ese pájaro?». Y el padre le respondió algo así como «es una curruca de Spencer», aunque en italiano sería un «chutto la pitida», en chino un «chunglongta», y en japonés un «kata no te queda». En realidad, su padre se estaba inventando todos esos nombres, y espero que no signifiquen nada muy raro, pero bueno. El caso es que siguió así. Puedes conocer el nombre de ese pájaro en todos los idiomas del mundo, y cuando los hayas aprendido, seguirás sin saber absolutamente nada del pájaro. Solo sabrás cosas sobre los humanos de todas esas partes del planeta y cómo lo llaman. Así que mejor miremos al pájaro y entendamos cómo se comporta, de qué se alimenta o quiénes son sus depredadores, cómo se limpia las plumas o por qué vuela en esa dirección. Esta obsesión por comprender de verdad las cosas es un superpoder. Mi sensación, y esto ya no tiene que ver tanto con Feynman, es que vivimos en un mundo en el que, solo sabiendo el nombre de las cosas, puede parecernos suficiente. Bueno, incluso tal vez a veces lo sea. He visto a ingenieros sacarse la carrera sin entender realmente los problemas que resolvían, solo memorizando los tipos de ejercicio que les podían caer en el examen y cómo encontrar una solución de manera más o menos mecánica. Seguramente yo pequé de lo mismo en más de una asignatura, no te creas. Lo que pasa es que ya ni me acuerdo. De la misma manera, vemos constantemente en reuniones de empresas a gente que usa términos complejos o confusos para hacer parecer que lo que cuenta es algo sofisticado, cuando o no lo entienden o no quieren que el resto lo entienda. Y sin embargo, muchas veces quienes realmente cambian las cosas, quienes innovan o crean o quienes resuelven problemas, son aquellos que los entienden de verdad, y a esos los nombres solo les sirven para comunicarse más rápido con otros, pero no necesitan palabras raras para explicar algo. La curiosidad voraz de Feynman le acompañó siempre y mucho más allá de la física. De pequeño, se dedicaba a reparar las radios de los vecinos simplemente por entender cómo funcionaban. Más mayor, si descubría un hormiguero en su casa, le daba por hacer pequeños experimentos con las hormigas para entender cómo se desplazaban, cómo se orientaban o cómo se comunicaban entre ellas. Y durante toda su vida estuvo fascinado por el funcionamiento de su propio cerebro, por cosas como cómo tenía lugar el proceso de quedarse dormido, qué pasaba durante los sueños o, ya más al final de su vida, cómo reaccionaba a cosas como el LSD o las cámaras de privación sensorial. Y es que esa, seguramente, fue otra de las claves de su manera de vivir. Para Feynman la vida era como un gran parque de atracciones en el que jugar y experimentar continuamente. Su actitud fue siempre la de ponerse en situaciones nuevas, la de perseguir aquello que le llamaba la atención. Claro, que así acababa siempre, metido en las situaciones más inesperadas. Lo mismo volvía locos a todos en los álamos con su divertida costumbre de abrir las cajas fuertes que terminaba tocando un instrumento brasileño, la frigideira, con una banda local en el carnaval de Río, o relacionándose con cabareteras que le enseñaban a ligar, o convirtiendo un bar de toples en su oficina habitual. Mientras leía su autobiografía, su forma de vivir me recordó mucho a las palabras de un filósofo británico bastante peculiar llamado Alan Watts. No te lo voy a contar entero porque es muy largo y porque además merece mucho más la pena escucharle a él, ya que hay grabaciones con su voz. Puedes encontrarlas en YouTube buscando Life is not a journey. La vida no es un viaje. Lo tienes también en las notas del capítulo. Pero, bueno, en resumen, lo que quería decir Watts y en lo que me recuerda Feynman es que para ellos la vida no es algo que tenga un objetivo. No es como un viaje en el que lo que importa es llegar al destino. No se trata de vivir esperando a que llegue el éxito profesional o haciendo méritos para llegar al cielo tras la muerte, sino que, según Watts, la vida se parece mucho más a la música o a la danza. Cuando escuchamos un concierto, no lo hacemos por llegar hasta el final del mismo, sino los mejores directores serían los que hicieran que la orquesta tocara más rápido. Igualmente, cuando bailamos, no lo hacemos con el objetivo de llegar a la otra punta de la habitación. Solo bailamos. Claro que, así contadas, esa mezcla de curiosidad constante y esa visión juguetona de la vida puede confundirse con la falta de constancia. Y en realidad son todo lo contrario. Nuestro cerebro es una máquina de aprender, y cuando le damos el combustible necesario, cuando le hacemos descubrir cosas nuevas y nos divertimos en el proceso, es muchas veces cuando acabamos sumidos en un estado de flow como el que comentábamos hace un par de capítulos. En su libro, Feynman cuenta, de hecho, un ejemplo de esto. En una ocasión, siendo aún muy joven, tuvo que dar una de sus primeras conferencias delante de los grandes colosos de la física de su época. En primera fila estaban Einstein, von Neumann y Pauli. Algo así como tener que dar tu primer recital delante de Mozart, Beethoven o Wagner. Mejor dicho, todos ellos juntos. Antes de empezar le temblaba todo el cuerpo, pero entonces ocurrió lo que él dice que fue el mismo milagro que le pasó una y otra vez en su vida. En cuanto comenzó a pensar en la física y a concentrarse en lo que estaba explicando, no cabía nada más en su mente. Se volvía inmune a los nervios y a todo lo demás. Simplemente explicaba su idea. Y es que la concentración era una de las claves de su trabajo. Él siempre decía que la física era como construir un castillo de naipes, que cualquier interrupción podía hacer que se cayera todo y que hubiera que empezar de nuevo. Y que el nuevo castillo no tenía por qué parecerse al anterior, así que tenía que tener mucho cuidado. Claro que parece que esa obsesión por la concentración no debía ser la cosa más sencilla con la que convivir. En su demanda de divorcio, su segunda mujer decía algo así como que él comienza a trabajar con problemas de cálculo en su cabeza tan pronto como se despierta. Hace cálculos mientras conduce, mientras está sentado en la sala de estar y también al acostarse en la cama por la noche. Vamos, una alegría en casa. Y es que, visto desde nuestra época, Feynman también tiene un lado oscuro del que hablaremos enseguida. Pero antes, déjame contarte la última lección con la que yo me he quedado de él, que, según él incluso, debería ser la primera. ¿Ya me has oído alguna vez decir esta frase, de hecho? La primera regla es no engañarte a ti mismo, y eres la persona más sencilla de engañar. Para Feynman, la honestidad intelectual era la clave de todo. Para empezar, era la clave para distinguir lo que sabía de lo que no sabía. Hace ya bastante tiempo te hablé de la técnica Feynman para aprender, que básicamente consistía en escribir un tema como si se lo fueras a contar a un niño, identificar en el proceso las cosas que realmente tú no entendías, corregirlas y contárselas a un niño o a alguien que no supiera nada de ese tema, y ver si realmente las comprendías hasta el punto de hacérselas comprender a otro. Pero Feynman, además, era brutalmente honesto con lo que pensaba. Se ganó el respeto del resto, incluso de grandes leyendas de la ciencia, simplemente por su afán de llegar a la solución correcta sin importarle quién tuviera enfrente. En una ocasión, Niels Bohr, otro coloso de la física, visitó Los Alamos con su hijo, un futuro premio Nobel también. Y antes de dar una charla a todos los demás, pidieron tener una conversación a solas con Feynman. Este, alucinado, le preguntó al hijo por qué su padre quería hablar solo con él. El hijo le explicó que, en su última visita, su padre le dijo, entérate del nombre de ese chaval que estaba al fondo. Es el único que no me tiene miedo y es capaz de decirme si una idea es estúpida. Así que la próxima vez que queramos discutir nuestras ideas, hablemos con él y no con todos los demás que nos dicen que sí a todo. Te decía antes que hay un lado oscuro en Feynman. Quizás he exagerado un poco. Y hasta cierto punto, para mí, ese lado oscuro casi habla más de nosotros que de él. Parece que últimamente estamos empeñados en evaluar el pasado con los ojos del presente y, peor aún, confundir a la obra con el autor muchas veces, aunque esto no es tan relevante con Feynman. Cuando uno lee a Feynman, se encuentra a un tipo que le pierden las mujeres de una forma muy anticuada. Al fin y al cabo, el hombre nació el mismo año que el mayor de mis abuelos. Y su actitud hacia ellas, o al menos su transparencia respecto a esa actitud, son extraños de leer ahora. Las trata en ocasiones de una manera impensable hoy en día, con una frialdad y una cosificación a la que afortunadamente no estamos acostumbrados y que estamos de hecho desterrando. Nos encontramos también con un tipo, en ocasiones arrogante, muchas veces desafiante, alguien que además está, al menos en su juventud, casi obsesionado con demostrar su virilidad, con que no le tomen por una nenaza, como él dice. Y todas estas actitudes claramente no encajan con nuestro mundo actual y está muy bien que sea así. Pero para mí, Feynman no fue más que un hijo de su tiempo, y como tal tenía a veces ideas y actitudes que hoy afortunadamente nos chirrían. A veces puede parecer un dinosaurio, y es que en cierta medida lo es, pero también creo que somos todos mayorcitos, como sociedad al menos, para distinguir aquello que podemos aprender de él de aquello que debemos descartar. Y sinceramente, ninguna de esas actitudes, por replochables que puedan ser hoy en día, son las que a mí más me preocupan de él. Hay otra, quizás un poco más sutil, que a mí personalmente me preocupa y hasta me molesta un poco más, y que no tengo tan claro que nos chirríe como debiera. Cuando fueron conscientes de lo devastador que fue su trabajo en los álamos, muchos de los científicos de la generación de Feynman se sintieron engañados por los políticos y por el ejército y tuvieron enormes remordimientos. Oppenheimer, que fue quien les dirigió a todos ellos, llegó a referirse a sí mismo más adelante con una frase del Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados del hinduismo, que dice así. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Lo que a mí más me estremeció de Feynman fue su reacción a todo esto, o lo que yo entendí que fue su reacción a todo esto. Según cuenta, él decidió enfocarse en las palabras que en un momento dado le dijo von Neumann, no tienes por qué ser el responsable del mundo en el que estás. Esa actitud de irresponsabilidad social, según el propio Feynman, le hizo muy feliz el resto de su vida. Quiero pensar que esas palabras son las de alguien que se protege a sí mismo de las consecuencias de unos actos con las que, de otra manera, quizás no podría vivir muy tranquilo. O a lo mejor soy yo quien malinterpreta sus palabras, ojalá sea así. Prefiero creer que tal vez a lo que se refería es a lo que él mismo dijo en otra ocasión, que desde mi punto de vista, además, es una forma mucho más sana de abordar la vida. No tengo la responsabilidad de cumplir con lo que otros esperan de mí. Ese es su error, no mi fracaso. Y hasta aquí el capítulo de hoy, y con él las aventuras de Feynman. Aunque, como hay pocas personas que encajen tan bien con la filosofía de este podcast, estoy seguro de que seguirá saliendo una y otra vez en capítulos futuros. Espero que te haya gustado. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales, o como yo creo que es mejor a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Ah, y recuerda que ahora también lo tienes en YouTube. Aunque la mayor parte son contenidos solo en audio, lógicamente, poco a poco iremos añadiendo más contenido en vídeo. Además, tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con muchísima información adicional sobre cada uno de ellos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque es cierto que a veces tardó un poquito. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.